El presupuesto del próximo año aún está bajo la lupa de la Cámara de Diputados. En el reparto de más de 6 billones 295 mil millones de pesos, unos pierden y otros ganan. Y cambiemos un presupuesto en favor de la gente, en favor de nuestros estados y de los municipios, y no de su jefe y del caprichudo el presidente de la República. Esta presidencia viene aquí a la tribuna un diputado a decirnos que esto y que el otro no. Les recuerdo solo una cosa, lo que se robaban, señores, ni un centavo, ni un centavo. Se acabó el moche, húndanse en su amargura, pero no habrá más moches. Morena y sus aliados le dieron al gobierno federal lo que pidió para sus obras y programas. Aquí algunos ejemplos. El Tren Maya pasó de tener 2 mil 500 millones de pesos a 36 mil 288 millones para el próximo año. El sistema metropolitano aeroportuario pasó de 9 mil 324 millones a 21 mil 314 millones de pesos en el 2021. Los que perdieron fueron el Poder Judicial, el INE, el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República y el INAI. Les quitaron un total de 2 mil 184 millones de pesos. También disminuyeron los recursos para estancias infantiles, el campo, carreteras y caminos rurales. Otros programas como el del fortalecimiento para la seguridad de las entidades de plano desaparecen. Eso sí, los partidos políticos no se redujeron un solo peso para el próximo año. Ellos recibirán recursos por 7 mil 200 millones de pesos. El debate del presupuesto 2021 continuará este jueves en San Lázaro. Maxi Peláez, Azteca Noticias.